Expresidentes de Ecuador rechazan las acciones de Novoa. Los expresidentes ecuatorianos Guillermo Lazo y Lenín Moreno, junto con los exjefes de Estado y de Gobierno de España y Latinoamérica, firmaron una carta en rechazo a la incursión policial en la Embajada de México en Quito y al asilo político otorgado al ex vicepresidente Jorge Glass por parte del Gobierno mexicano. En la carta, los 26 firmantes pertenecientes a la Iniciativa Democrática de España y las Américas condenan al incidente como un atentado contra los principios de la Convención de Viena y del Derecho Internacional. A su vez, expresan su desaprobación al asilo político concedido a Glass, argumentando una contradicción con la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Los expresidentes exhortan a ambos gobiernos a resolver el conflicto a través de un diálogo constructivo para asegurar la normalidad de sus relaciones de amistad, respetando las normas y principios del derecho internacional y del derecho de asilo. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con Lazo y Moreno?